Si me permite, esta sesión, como fue que lo expresado por el doctor, que es el asesor legal de la municipalidad, no tiene la finalidad de llevar a cabo la sesión con la finalidad de resolver la vacancia del regidor, sino simple y llanamente con la intención o con la posibilidad de que el regidor que no está presente haga su descargo correspondiente. Y si se van a leer documentos acá en los cuales está puesto en juego el honor, porque no se sabe si es cierto o no es cierto. No se sabe si es cierto o no es cierto. Dicen de repente el doctor Catania es un ladrón y acá lo van a leer y alguien va a presentar un documento. Si es un ladrón, ¿por qué a mí me robó tal cosa? Y si eso es como carramar un tanto diablo, entonces quiero recorrer, señor alcalde. Una vez que el honor se desparrama, ya no se recupera jamás totalmente. Por esa razón exijo que esta sesión, que la forma o por lo menos la facción de la sesión del consejo que se va a llevar el día de hoy, se lleve a cabo de forma reservada. Porque no se puede juzgar con el honor y con el nombre de una persona. Más aún, que es el teniente alcalde de Nueva York. A ver, a ver, señores regidores, un poco para tratar de, en todo caso, de... Obviamente yo sé que es preocupación de este consejo por la naturaleza del hecho de que las cosas se desarrollen de la manera más seria, razonable y justa posible. Esa es la búsqueda en principio. No creo que haya ningún quien por este consejo que pretenda lo contrario. Ahora, obviamente, desarrollar una acción evaluativa de estos hechos tiene un procedimiento, un protocolo, una formalidad que cumplir. Entonces, como ya se ha dicho aquí a través del informe legal, lo que se pretende es garantizar, en primer lugar, el debido proceso. Y, en segundo lugar, el derecho a la defensa del señor regidor. Dos cosas fundamentales. Obviamente van a garantizar que este acto que llega a este consejo se desarrolle de manera justa. Bueno, señores regidores, leído el reglamento. Habiendo tomado conocimiento todos para someter a consideración la cuestión previa planteada por el regidor Castañeda para que esta sesión tenga el carácter de reservar. Los señores regidores que estén de acuerdo, si van a emitir su voto. Ya, señor regidor, estamos en la parte de la votación. Los señores regidores que estén de acuerdo con que esta sesión tenga el carácter de reservar, si van a emitir su voto. Los señores que están en contra, lo que se atiene. Correcto. Entonces, pasamos a la sesión de carácter de reservar. Pidiéndole a los señores del auditorio las disculpas del caso. Este consejo ha determinado que por la naturaleza del tema tratar esta sesión debe tener el carácter de reservar. Y solamente los miembros de este consejo y las personas directamente vinculadas a este tema pueden ser parte de ello. Gracias a todos ustedes. Disculpen la incomodidad, pero para pedirles por favor que nos dejen sesionar en privado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.